El Centro de Estudios para el Desarrollo presentó un informe muy interesante sobre qué ocurre con el contrabando de pequeña escala o con la compra de alimentos y bebidas del otro lado de la frontera, ya sea en Argentina o en Brasil. En ese sentido, el informe encontró que en 2019, el último año pleno antes de la pandemia, los uruguayos gastaron 320 millones de dólares solo en comprar alimentos y bebidas al otro lado de la frontera. Para hablar sobre este tema, estamos con el director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, Agustín Iturralde. Bienvenido. Muchas gracias, Leo. Un gusto estar por acá con todos ustedes. Buen día, bienvenido. Gracias. ¿Cómo hicieron este estudio que tiene esta cifra tan impactante ya de primera por lo que ataña a la economía local? Sí. Y te adelanto que la cifra es una cifra muy conservadora que creo que hay bastante conversando con los actores. Todos estamos de acuerdo que es un mínimo, es un piso. Creo que la principal virtud que tiene el informe es por primera vez haberle puesto un número al asunto. Un fenómeno muy arraigado, no solo en la economía, sino en las culturas locales de la frontera, donde tenemos una cosa que está imputada como un delito según la ley, pero que como el Estado la trata y como la sociedad la trata, nadie anda señalando alguien que viene con una moto con una garrafa como un delincuente. No lo es así, ¿no? Y creo que es un fenómeno que está muy poco estudiado y es un fenómeno donde ya el Estado viene fracasando en el abordaje de políticas públicas del tema. ¿Cómo lo hicimos? Aprovechamos que el año pasado las fronteras cerraron de golpe y eso implicó para los comercios formales de frontera un aumento de ventas espectacular en algunos casos. El Centro Comercial de Paisandú y de Salto hicieron un estudio, que es nuestra materia prima fundamental para poder haber hecho este trabajo, que dice que aumentaron 30% los comercios formales en las ventas en 2020, los primeros meses de la pandemia. ¿En general o en alimentos y bebidas? El estudio se concentra en alimentos y bebidas, no por el dato de ellos, sino por otros datos que precisábamos, que también es otra de las limitantes hacia donde se tiene que expandir. Todos sabemos que el contrabando minorista abarca muchos más productos y acá mismo, en Montevideo, cuando la diferencia cambiaría es grande como ahora, el contrabando llega hasta las ferias de la zona metropolitana, hasta la costa, hasta los barrios más costeros de Montevideo, ves a las ferias vecinales, jabones, champúes, pasta de dientes que entraron ilegalmente. Bueno, todo eso tampoco está cuantificado. Entonces, bueno, creo que es una primera aproximación que tiene la virtud de empezar a ponerle números a la cosa. Sí, aparte en un momento, como lo que estamos viendo ahora, con gran preocupación en los departamentos de frontera con la reapertura con los vecinos y cómo la diferencia cambiaría afecta directamente esto que vos estás diciendo, ¿no? La gente va a comprar a Argentina porque le sale tres o cuatro veces menos que en los comercios de su localidad y la preocupación ahora cómo va a afectar cuando se reabra y, bueno, con estos beneficios que el gobierno ha anunciado, pero es un fenómeno que seguramente se vaya a mantener porque los controles son muy laxos, como vos decías también, ¿no? Y sí, a ver, creo que hay que separar el fenómeno estructural del episodio coyuntural, que ahora está todo uno arriba del otro. Encontrar una brecha cambiaria, como vos decís, con la que tenemos hoy en día con Argentina, hay que irse hasta el gobierno Alfonsín. Según la serie que construye el Banco Central, una brecha cambiaria es una bestialidad. Pero incluso cuando la brecha cambiaria es más chica, hay diferencias de precios. Entonces tenemos un problema estructural de diferencias de precios que mueve el contrabando que al final yo creo que es por el único lado que se puede atacar seriamente este fenómeno es por trabajar en los niveles de precios. No hay ejército, no hay represión posible que te vaya a permitir ni que hablar ahora, cuando venga la apertura, con lo que son las diferencias de precios. Y bueno, hoy en día con una particularidad muy especial. Pero sea cual sea la diferencia de precios, siempre está el fenómeno instalado. ¿Eso tiene que ser acá el de trabajar en los precios? Sin duda, Uruguay tiene que ponerse a trabajar de por qué tenemos niveles de precios sistemáticamente más altos. En algunas cosas hay razones que aparecen, por ejemplo, hoy en día, por suerte, por suerte, para el lado uruguayo, tenemos niveles salariales más altos que en Argentina, niveles de bienestar más altos que en Argentina, y eso explica una parte de la brecha de precios, en particular ahora. Hay un tema de escala en algunas industrias que también, pero hay industrias que tienen diferencias de precios de 150, de 200%, y que ni siquiera son productos que se producen en Uruguay, son industrias que producen todo en Brasil y Argentina, y acá solo importan y distribuyen. Y llegan, el producto brasileño argentino llega a la góndola 200%, 250% de lo que está en Argentina. Ahí creo que hay temas de competencia para trabajar. Bueno, o sea, hay cosas inexplicables, ¿no? El mismo café de un lado de la calle del Chuí vale, no sé, 200 pesos menos que el... y es el mismo, fabricado en Brasil, traído. Hay una serie, pero el café, va a ver, lo que más llega a la feria... Cuando la brecha es chica, este fenómeno está muy alojado en la frontera, ¿no? A medida que la brecha se va agrandando, va entrando en el territorio nacional. Y hoy en día está en todas las ferias del área metropolitana, y cuando se abra las fronteras de todo, realmente, en el litoral, sobre todo, nos vamos a enfrentar, y en la frontera brasileña están más acostumbrados, pero una crisis del comercio formal muy importante, muy, muy importante. Cuando la brecha es imparable, ¿no? No podemos pensar que esto lo vamos a solucionar con policías a la frontera o con policías a la frontera. Ahora, cuando la frontera está abierta, las familias traen, algunas, ¿no? Pero unas cuantas, a todo esto que ustedes mensuraron, traen los productos del otro lado y esa familia tiene una mejora en su economía. Y algunas van comprando las ferias en el territorio nacional con un poquito de incremento, pero también tienen una mejora. Ahora, cuando la frontera está cerrada, como ahora, florece el comercio local y supongo que eso genera más empleo, hay gente que no tenía trabajo que ahora tiene, capaz que mejoran los salarios. ¿Cuándo sale ganando la familia uruguaya? ¿Cuando está abierta la frontera o cuando está cerrada? Y bueno, va a salir ganando cuando logremos, yo creo, que cambiar algunas regulaciones que permitan que el comercio formal uruguayo, yo no, en algunos casos yo creo que parte de tener un país más próspero, tener un país con mayor nivel, es enfrentar algunos costos mayores y eso hay que vivir con eso. En algunos casos creo que no va por ahí la explicación. Cuando logremos que sea el comercio formal el que se aproveche de esa diferencia de precios, que sea la cadena formal, la industria formal, el comercio formal, quien pueda brindar esos productos. Y ahí, vos resumías muy bien, perdón, Paula, lo último que digo, creo que hay una, la mayor ganancia del contrabando es, en las fronteras se enfrentan niveles de precios menores y eso probablemente tiene un impacto hasta la pobreza de la frontera. Pero por otro lado, el comercio, la informalidad laboral, la precariedad laboral, la falta, la caída de recaudación del Estado es como la contracara de todo eso. Ahora vos tenés todo este diagnóstico, pero ¿cómo hacés para llevarlo a la realidad? A que los dueños de los supermercados, incluso los dueños de los micro, que es peor, es más difícil todavía, bajen esos precios, porque tampoco es tan sencillo. Que te digan, bueno, dale, sí, ok, la pasta la tengo a 250, te la bajo a 150, porque así es mejor para todos. Sí, yo no creo que, no creo que esto sea entre buenos y malos, yo creo que es un tema de incentivos económicos y de promover la competencia, alojar incentivos para que haya competencia. Y no creo que el comercio finalista, el que te vende a vos, el que me vende a mí cuando voy, sea el que tenga el margen. Creo que viene un poquito antes en la industria que tiene la exclusividad de esa pasta de diente, de ese jabón, de ese café, y que ese producto, que solo lo importa una sola empresa en Uruguay, ¿qué se puede hacer? Bueno, hay algunos trabajos también que se han hecho importantes, que discutieron algunas alternativas, como puede ser la promoción de la competencia intramarca. En la mayoría de estos mercados que pasa, hay una sola marca, que todos sabemos cuáles son, que son las dueñas del 90% del share. Bueno, capaz que hay mecanismos de promover la competencia, cambiar algunas regulaciones, para que de esa misma marca la puedan importar varias. En casos que no hay exclusividad, en casos de que cambiando algunas normas se podrían, un supermercadista del litoral de repente podría ser un importador, haciendo los trámites, las habilitaciones, y él traer y generar más competencia. Creo que acá lo que necesitamos es una regulación que mejore el funcionamiento de estos mercados y que promueva más la competencia. Pues política de control de precios por parte del gobierno, ya sabemos que no va a haber, o sea, es muy difícil. Ni en este gobierno, ni hubo antes. No va por ahí, creo que ahí la oficina de defensa de la competencia del MES, creo que ahí hay una de las claves, que es una oficina que tiene una ley aprobada, que es una buena ley, que quizás le falta robustecerse, tener más capacidad institucional, como en tanto, de todos lados del Estado Uruguayo, pero uno mira en Chile, mira en lo que pasa en algunos países desarrollados, realmente las oficinas que se dedican a que haya competencia, a que no hayan abusos de posiciones dominantes, bueno, es una parte importante porque el impacto en el bienestar material que puede tener medida este tipo, de que una canasta de cosas de primera necesidad, todo lo que estamos hablando, tenga caídas de precios, en algunos casos muy importantes, el impacto material en el bienestar de la operación es muy grande, hasta en el IPC, en la línea de pobreza, en muchas cosas. Pero es suficiente una regulación que mejore las condiciones de competencia para justamente tener una competitividad con el otro lado, porque hay objetivos que no son armónicos entre sí, tener competitividad y tener buenos niveles de formalización y buenos niveles de salario no son armónicos, porque si del otro lado están pagando menos salarios, eso ya nunca lo vas a poder empardar. Hay un trabajo que publicó CPA Ferrer, que lo lideró Gabriel Odone, que mostraba que las diferencias de precios principales con Argentina y Brasil, curiosamente, no se daban en los productos que no se importaban, que eran en Argentina consumían Argentina y en Uruguay consumían uruguayos, sino las mayores diferencias se dan en los productos que importábamos en Uruguay. Entonces, sí, hay una parte que es difícil y yo estoy de acuerdo contigo de que, a ver, ser un país formal tiene un costo y hay que estar dispuesto a pagarlo. Ser un país que tenga buenos niveles de formalidad, buenos niveles de cobertura y sobre todo lo que son los bienes no transables, los que no se importan, en esos que tenemos las mayores diferencias de precios, lo que sale, típico el ejemplo de manual de un no transable es un corte de pelo, en un país como Uruguay con buenos salarios, con lo que sale en Argentina hoy en día o en otro país con muy mala formalidad, eso va a ser muy distinto. Ahora, en los transables, la literatura señala que no tiene por qué ser tal la diferencia. Hay algunas diferencias en algunas, bueno, obvio, si el reponedor de góndolas del supermercado uruguayo cobra más que el argentino, por suerte, hay una diferencia de precios. Pero eso está lejos de explicar, estoy hablando, me estoy concentrando en algunos productos. Igual hay un problema más de fondo que esta es una de las cosas, que es el costo del país de Uruguay. Uruguay no solo en estos caros, Uruguay es un país caro, en cualquier comparación y en energía, en salud, en estos productos de primera necesidad. Y todo se traslada a los precios, entonces. Y los aranceles de las importaciones juegan un papel ahí o no? En este caso no. Menor. Estamos hablando del Mercosur, todos lo creemos que esto iba a terminar, el contrabando que viene desde la colonia y que está tan arraigado en el 91, muchos, y precisamente creyeron que esto iba a ser una cosa del pasado, porque el Mercosur venía a terminar con esto. Sí, pero el Mercosur no terminó tan lejos de terminar con eso, por los aranceles que sigue cobrando. Sí, pero aranceles entre estas cosas no hay. No hay. ¿Nada que ver los aranceles? ¿Cero influencia en esto? Estos productos de primera necesidad no son los aranceles, no. Claro, son otros productos más grandes. Ahora, ¿qué pasa en el mientras tanto? Porque todo esto que vos venís hablando tiene una solución de largo plazo que implica un abanico de reformas y de micro reformas muy grandes, porque tenés el tema de la energía, tenés el tema de la regulación de la competencia, etc. Esto lleva tiempo suponiendo que se vaya en esa dirección. Entonces, ¿qué pasa en el mientras tanto? Porque uno de los aspectos que ponían sobre la mesa el informe que ustedes hicieron era que, por ejemplo, si vos comparabas los niveles de ingreso en la frontera con una canasta, no la canasta uruguaya, sino con la canasta de contrabando, digamos, bueno, tenías que un 10%, no recuerdo, voy a vos me corregí, pero había un porcentaje importante de la población que estaba en nivel de pobreza, pero si lo comparás con la otra canasta, no, ya no era pobre. Quiere decir que el contrabando, y acceder al contrabando, lo saca de los niveles de pobreza. No es un dato menor a la hora de tener en cuenta cuando vos te preguntás qué hacés mientras lográs solucionar esos problemas de fondo que tenés. Y sí, a ver, no hay soluciones fáciles en esto. Creo que hay un problema macro país, que esto es una partecita que es, Uruguay es un país caro. Uruguay, en Chile durante muchos años no pasaba que el PIB per cápita nominal era más alto en Uruguay, pero cuando lo hacías por nivel de precios, por paridad de poder adquisitivo, Chile pasaba a ser más rico y nunca logramos pasar a Chile comparando con precios. ¿Cómo se tiene que comparar? Porque lo importante es con lo que están los precios. Tenemos ese problema estructural, y ese problema tiene varias facetas, energía, transporte, que es la competitividad de la economía. Estamos hablando de los mismos problemas de competitividad, por qué la inversión se cayó como se cayó en el 2013, por qué la economía dejó de crecer. Bueno, yo creo que una parte es parte de lo mismo. En este caso es un tema de mucha sensibilidad, que hay una oportunidad de... Hoy en día el gobierno puso una serie de normas que van a ser muy importantes, yo creo, en darles un oxígeno al comercio de fronteras, que el comercio de fronteras no se hunda, a que se iba a cerrar, iba a echar al trabajador, bueno, darles un oxígeno para que no pase allá. Pero no va al fondo del asunto, no atiende el fondo del problema que es estas diferencias de precios. Ahora, si el tema no son los aranceles, ¿por qué no puede una persona traerlo a menor costo y venderlo en un local más feo, con menos empleados, pero pagando el salario mínimo y venderlo más barato? Porque vos no podés importar así, porque hay barreras no arancelarias. Ah, bueno. Hay barreras no arancelarias, hay barreras no arancelarias. Que el Mercosur tiene un gran defecto en ese sentido. Vos para traer una de estas marcas de pasta de diente, precisás que tenés un certificado de origen que te lo omite la casa central de la marca en cuestión. Vos no lo podés traer, precisás que es el certificado. Y ese certificado no te lo dan a vos, se lo dan a la filial de Uruguay, por decir una de las cosas que pasa en estas cosas. Hay una serie que es un poco más micro y más tedioso, pero lo que le preguntan a Leo es muy pertinente, una serie de regulaciones micro que tienen sentido, a ver, muchas de ellas nos protegen de que no se importe cualquier cosa, de que el producto sea de buena calidad. O sea, no quiero decir que no tienen... Pero creo que es ahí donde hay un espacio para trabajar para que puedan pasar cosas como las que vos... Pero terminan violando el espíritu de Mercosur, digamos. ¿No? Y favoreciendo a determinado empresariado que tiene un papel que dice yo soy el licenciado, el licenciatario de esto y lo vendo al precio que quiero. Sin duda. Que es el doble que al otro lado de la calle. Sin duda. Sin duda y de vuelta. No es que la pasta de diente está procedida en Uruguay y la otra en Brasil. Las dos pastas están producidas en Brasil. Pero además, al que cruza la calle y trae un montón de pasta de dientes, el tema de los papeles... Ningún papel. No hay papel de nada. O sea, ahí vas y lo vendes con él. ¿Por qué los gobiernos son tan permisivos con esto? ¿O han sido tan permisivos? ¿Porque no se puede controlar? ¿Porque es este...? Yo creo que es muy incontrolable. ¿O porque le sirve... O porque le ha servido también para mantener una situación que es difícil de regular por otros medios o que es muy costosa regular por otros medios? Yo creo que porque es muy difícil de controlar. Es muy difícil de controlar. Es muy micro. En este caso, en estos momentos, se han hecho incautaciones quienes de micro no tienen nada. Se han hecho incautaciones bestiales. Pero además, por un tema... Sobre todo con el micro micro, por un tema de social. Un tema social de realmente un poco lo que decías vos, lo que decías vos. Bueno, hay un tema de que... Bueno, en Cerro Largo, hay algunas esculturas a los contrabandistas, a los que le digo que... No, no, no. No estoy poniendo juicio de valor. Está la cultura popular. Y se ve esa gente como gente que se gana el peso a ojos del pueblo honestamente y que trae productos más baratos. Entonces, es verdad que yo creo que un enfoque plenamente represivo tiene muchas militantes. Tampoco parece razonable hacer de cuenta que acá no pasa nada, que es siempre la atención a la que está el gobierno. Acá no pasa nada porque vos tenés del otro lado de la frontera gente pagando impuestos, aportando a caja, y viene uno y le dice, mira, esto es competencia desleal para mí. Porque yo no compro a 10 y viendo a 100. Yo compro por el canal legal mucho más caro y este viene que compró por afuera, vende barato, no paga nada. Creo que el límite más curioso fue todo el tema del bagashopping de Salto. Bueno, ese... Que se incendió y la intendencia lo reconstruyó, ¿no? Ya el Estado directamente aportando... Pero ahí tenés además el factor de trabajadores también. Porque en el bagashopping son comercios y tenés gente que trabaja. O sea, que si vos eliminás eso que se nutre de la importación ilegal digamos de traer productos de manera informal ahí afecta a puestos de trabajo. Afecta a puestos de trabajo son las zonas donde esto tiene mucha incidencia el empleo formal está castigado, ¿no? Hay un desplazamiento del comercio formal hacia el comercio informal. Claro. No, no. No es para romantizar pero por eso es tan delicado cualquiera de las dos posturas como más permisiva o más represiva y yo creo que hay que buscar que vayan al hueso que vayan realmente a, bueno, ¿cómo cerramos? Esto es un incentivo económico en economía se llama arbitraje cuando vos buscás la oportunidad ves una diferencia de precios y buscás aprovecharte bueno, los contrabandistas minoristas están haciendo arbitraje. Bueno, ¿cómo cerrás esa oportunidad de arbitraje y que eso pase en la formalidad con empleo formal? En el tema formalidad formalidad también hay una diferencia de competitividad que se genera si vos tenés los precios más o menos parecidos pero claro, yo estoy acostumbrado a hacerlo de contrabando por lo tanto estoy en la informalidad de hecho ya ahí te gana una competencia que no la usanás con el precio, ¿no? El Centro Comercial de Salto tiene una carta presentada muy racionalmente que la cantidad de cosas habitaciones que pagan que aportan y que del otro lado tienen ese monstruo con una enorme cantidad de gente trabajando y obviamente tienen un punto no es justo tampoco eso. Pero además también tenés un tema si vas a la realidad de todos los días de las familias vos vas a la feria y te da bronca tener que pagar un café 300 pesos en el supermercado si lo podés pagar 150 a la feria porque es el mismo café entonces se entiende también ¿viste? Esa cosa que te da de ah bueno no voy a seguir las reglas lo voy a comprar en el supermercado que sabes que te están robando la plata yo que sé es complicado es complicado es complicado y no no va por juzgar a no no por eso buscar soluciones exacto pero si vos decías Paula muy bien que es verdad que se piden papeles pero que lo que pasa sin esos papeles todos los que consumen nadie tiene miedo de ah esta pasta de diente que voy a usar hoy está bueno de vuelta creo que la formalidad es un valor es un diferencial para Uruguay claro que si los buenos niveles de formalidad es un diferencial con la región con el mundo es parte del capital Uruguay no va a prosperar por ser un país barato por tener mano de obra no va a ser nuestro modelo de desarrollo creo que ningún partido político va por ahí apostando en la formalidad bueno como podemos cambiar algunas regulaciones para mejorar el funcionamiento de los mercados y bueno y bajar algunos costos en particular en este caso con un impacto en el bienestar social muy importante está claro muchas gracias perdón pero en el caso que pone Paula no compite con un producto uruguayo es decir no hay ninguna razón que uno vea digamos el producto brasilero está hecho formalmente y no compite con un uruguayo que pague salarios más altos por ejemplo o algo es el mismo y con el comercio y con el supermercado uruguayo que tiene dos reglas que tiene los trabajadores en blanco que pagan los aportes y ese café entra en una camioneta o en una moto y va a la feria sin pagar un peso de impuesto no pero el supermercado brasilero que lo vende del otro lado también es formal también paga impuestos podrá ser que haya un poquito más bajo el sueldo del supermercado brasilero que el uruguayo pero no puede haber una diferencia que haga que se duplique el precio hay oportunismo el supermercado uruguayo tiene una razón razonable la redundancia para quejarse de que el estado de la vista gorda a las ferias que pasa a los camionetas y tendencias nadie dice nada a esos puestos de la feria y ese producto no tuvo que pasar todo lo que él tuvo que pasar y que él tuvo que pagar qué tema este pero bueno interesante y creo que estamos lejos de resolverlo creo que a partir de la crisis se está poniendo en la mesa por la pandemia creo que las medidas del gobierno no van a la raíz pero tienen un sentido del drama del problema de la oportunidad del cosa y bueno creo que hay que empezar a hablarlo porque realmente es profundo Agustín Iturralde director ejecutivo del centro de estudios para el desarrollo muchas gracias por acompañarnos tema histórico que viene desde que el país es país es país es antes que sea país es antes que sea país tenemos que hacer la última pausa pero antes Nico una recomendación por favor y recordarles que la mejor de la segunda pausa